Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión aprenderemos a hacer un truco que es ya un clásico, pero muchas veces no sabemos que se pueda hacer esto con nuestros dispositivos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En este video, además de mostrarles cómo vamos a poder ver los estados, les quiero mostrar unas funcionalidades que tenemos en WhatsApp bastante interesantes. De hecho, es básicamente una y el truco que les voy a mostrar. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es acceder aquí a nuestra aplicación de WhatsApp. Como se pueden dar cuenta, yo estoy en la pestaña de configuración, que es un punto bastante importante. Esta primera funcionalidad que tenemos incluida es la posibilidad de agregar nosotros algún contacto sin la necesidad de pasarle toda nuestra información. ¿Qué es toda nuestra información? Obviamente nuestro número de teléfono para que lo anoten, le agrega contacto y todo esto. Si no, vamos a aprovechar esta funcionalidad que es bastante sencilla de utilizar y muy, muy rápida. Entonces, es lo primero que vamos a aprender. Lo primero que vamos a necesitar es tener nuestro WhatsApp actualizado a la última versión disponible. Solamente buscan en el App Store o en la Play Store y buscan WhatsApp y verifiquen que ya no les dé ninguna actualización. Después lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que este es tu teléfono y tú le quieres pasar tu contacto a otra persona. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, obviamente, presionar este botón que tenemos al lado de nuestro nombre. Solamente lo seleccionamos. Una vez hecho esto, vamos a poder ver que tenemos este código QR, el cual es el que nos va a permitir interactuar. La otra persona, que en este momento vamos a suponer que tiene un Android, pero básicamente es el mismo proceso si es iOS o Android. Lo que va a hacer es presionar los tres puntitos que tenemos en la parte de arriba. Después se va a ir la opción que se llama Ajustes. Una vez estando aquí en Ajustes, podemos ver que tenemos exactamente el mismo menú que tenemos en iOS, que es nuestro nombre con nuestro código QR. Lo que vamos a hacer en este momento es seleccionarlo. Una vez que lo hemos seleccionado, podemos ver que aquí también nos muestra el código QR para compartir, pero en este caso, como el contacto se quiere agregar en este teléfono, vamos a seleccionar esta opción que se llama Escanear Código. Si tú tienes un dispositivo con iOS, también tú vas a tener la opción aquí que se llama Escanear, que te va a mandar exactamente a la misma opción para que tú puedas escanear algún código QR o te puedes regresar a la misma opción de Mi Código para que puedas ver tu código desde la parte inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es muy sencillo. Inclusive, otra cosa que les quiero mencionar es que te va a aparecer tu nombre que tiene configurado en WhatsApp y te va a aparecer obviamente el código QR. Y lo único que queda es pasar con la cámara. Aquí tenemos obviamente la cámara para poder escanear. Y solamente vamos a poner la cámara encima del código QR que estamos utilizando. Como pueden ver, aquí en automático me detecta obviamente la imagen de perfil, me da el nombre de WhatsApp y el número de teléfono. Y lo único que queda es presionar la opción de Añadir a Contactos y de esta manera ya vamos a poder tener el contacto en nuestros dispositivos para poder chatear o hacer cualquier cosa que nosotros queramos. También otra cosa que me faltaba mencionarles es que si en tu dispositivo ya tienes el contacto añadido, en automático te lanza la conversación de esa persona para que puedas hablar de una manera muy simple. Una vez que les platiqué todo esto, vámonos a la parte principal de este video, por lo menos al título de este video. Y es la posibilidad de ver estados. Ya saben que son esta opción que tenemos al principio sin que la otra persona se dé cuenta. Algo que les quiero mencionar antes es que yo sé que muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan, yo sé que me van a decir que es algo que conocían desde hace tiempo, entre otras cosas, pero yo me estuve dando cuenta que muchos de ustedes no lo conocen y de esto se trata este canal, se trata de poder aprovechar nuestro dispositivo. Si sepas todo o no sepas mucho, lo vas a poder aprender en este canal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo algunos estados de algunos contactos que yo tengo configurados. También si pueden apreciar aquí tenemos la opción que dice recientes, que son aquellas historias que yo no he visto y en la parte de abajo me aparecen los vistos, son aquellos estados que yo ya vi anteriormente. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Es muy sencillo, si nosotros obviamente abrimos algún estado, el que nosotros queramos, vamos a suponer que abrimos este de en medio, obviamente me va a dejar ver su estado, pero si yo me salgo ya no me aparece en esta lista, lo cual significa que a la otra persona le aparece que yo ya vi su estado. Lo único que vamos a hacer es muy sencillo, no necesitamos tener instalado nada, solamente vamos a dejar presionado aquella historia que queramos ver y como pueden ver en este momento, no me la abre en pantalla completa, solamente un recuadro, pero esto me permite ver la historia. Inclusive si esto fuera un video, también me va a reproducir el video para poder ver esa historia. Ya solamente aquí lo podemos silenciar para que obviamente no nos aparezca sus estados o lo que podemos hacer es presionar afuera y vamos a ver que este mismo estado que teníamos aquí no cambia de ubicación. Inclusive vamos a hacer la prueba con este contacto, vamos a hacer exactamente el mismo proceso, lo dejo presionado, me abre el estado no en pantalla completa, sino como si fuera una burbuja en el cual vamos a poder ver el estado sin ningún problema. Y si no salimos, podemos ver que estos dos estados no cambian de posición, lo cual significa que no lo marca como en visto y a la otra persona no le va a aparecer todo esto. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios y si tú tienes un Android, también déjame saber si quieres que investigue un poco más al respecto para traerles un tutorial más en específico de Android, sobre todo esta última parte, para que puedas ver las historias sin que la otra persona se dé cuenta. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.